Gracias. Gracias. Muy buenos días, pues bueno, ahí tienen la presentación oficial de esta segunda semifinal individual entre Israel Pérez Pérez El Colima, que enfrenta a Jean André Raya del Valle. El ganador de esta segunda semifinal tendría que enfrentar en la gran final a Isaac Pérez Pérez El Colimita, partido a 25 tantos. Gracias. Abre el marcador, Jean André Raya, 1 a 0. Marcador, 1 iguales. Marcador, 2 a 1. Marcador, 2 iguales. Marcador, 3 a 2. 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 La primera caña la vamos 5 a 2 Marcador 5 a 2 Marcador 3 a 5 Marcador 5 a 2 Marcador 4 a 5 Marcador 5 iguales Marcador 5 a 5 Marcador 6 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 a 5 Marcador 5 a 5 ¡Gracias! 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 Marcador 7 a 8, tiempo fuera un minuto. ¿Quién lleva 8 y quién lleva 8? ¿Quién lleva 8? ¿Bien? ¡Gracias! ¡Gracias! 7 a 8 Marcadores 7 a 8 Les recuerdo que estamos presenciando la segunda semifinal individual Jan Andrés Raya del Valle que enfrenta a Israel Pérez Pérez el Colima 9 a 7 Marcador 9 a 7 ¡Vamos! Marcador 8 a 9 Marcador 8 a 9 Marcador 8 a 9 ¡Ándale! ¡La primera! Marcador 9 iguales Marcador 9 iguales 10 a 9 Marcador 10 a 9 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Pasa! ¡Bravo! Marcador 10 iguales Marcador 10 iguales Marcador 10 iguales 11 a 10 Marcador 11 a 10 Marcador 11 a 10 Marcador 12 a 10 Marcador 11 a 10 Marcador 11 a 10 Marcador 11 a 10 A diez. Marcador. Once a trece. Doce a trece. Marcador. Doce a trece. Marcador. Marcador trece. Trece iguales. Trece iguales. Catorce a trece. Marcador catorce a trece. Marcador catorce a trece. Marcador quince a trece. Marcador. 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 Marcador, quince iguales. Dieciséis a quince. Marcador, dieciséis a quince. Marcador, dieciséis iguales. Marcador, dieciséis iguales. Marcador, diecisiete a dieciséis. Marcador, dieciséis iguales. Pasa. Dieciocho a dieciséis. Tres, siete. Diecisiete a dieciséis iguales. Marcador, diecisiete a dieciocho. Sí. ¡Bravo! Diecinueve a diecisiete. Marcador, diecinueve a diecisiete. ¡Vamos! 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 Dieciocho a diecinueve. Marcador, dieciocho a diecinueve. Marcador, diecinueve iguales. Marcador, diecinueve iguales. Marcador, diecinueve iguales. Marcador, diecinueve iguales. Marcador 20 a 19 Gracias por ver el video Marcador 20 a 19 Marcador 21 a 19 Marcador 22 a 19 Marcador 23 a 19 Marcador 22 a 19 Marcador 20 a 23 Marcador 21 a 23 Marcador 22 a 23 Marcador 23 iguales Marcador 23 iguales Marcador 24 a 23 Tiempo fuera un minuto Marcador 24 a 23 Marcador 24 a 23 Marcador 24 a 23 Marcador 24 iguales Marcador 24 iguales Marcador 24 a 23 Marcador 24 a 23 Marcador 25 a 23 Marcador 25 a 23 marcador 25 a 24 tenemos finalistas del torneo nacional abierto de Aguascalientes 2019 Jean André Raya del Valle que enfrenta a Isaac Pérez Pérez el colimita en el centro de recuerden que se les montan en el centro real lamento y en el centro de